Un par de dulis chiquititos que hemos encontrado ahora. Están súper bonitos. Qué pasada. Este es el más grande, ¿no? Sí, pero el más humedo. Madre mía. Este es el abuelo. Ya veo, ya. Estos son los hijos pequeñitos. Estos son los abuelos. Los hijos. Los nietos. Este sí que está aludor. Este es precioso, ¿eh? Pero es que es precioso. Buah, qué pedido. A ver, póquetelo. Madre mía, ¿pero qué es eso? ¡Pero cómo es posible! Mira qué puro, ¿eh? Perfecto. Qué pedido, ¿verdad? Impresionante. Qué pasada. Qué bonito. Pero todavía es lo más grande, ¿no? Sí, aparte de estos dos. Pero bueno, estos están pasados. Estos que exporen. Este está muy blando. Sí, este está blandito. Sí, muy blando. Y aquel, bueno, aquel más todavía. Mira qué dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. También son unos cacharros. Bueno. Bueno, ahora por el tatarabuelo. ¡Dios! Esto es... ¡Buah! Impresionante. Madre mía. ¿Cómo puede ser que haya crecido tanto? ¡Qué pedazo de pepino! ¡Ostras, qué duro! ¡Mira! ¡Uh, uh! ¡Ya te digo! ¡Mira el cacho! Ahora vamos a cogerlo. ¡Pero qué bicharraco es ese! No es ni normal. Es que no tengo ningún sitio para cogerlo. ¡Madre mía! ¿Pero cómo? ¡Me caches! A ver, ponte ahí al sol para que se vea bien. ¡Joder! ¡Pero qué es eso! ¡Pero bueno! ¡Mira, eh! ¡Que no está pasado! ¡No, no, no, no! ¡Que está súper sano! ¡¿Cómo puede ser tan grande?! ¡Joder! ¡Increíble, eh! ¡Precioso! ¡Esto de venir donde no los coge nadie! ¡Dios! ¡Precioso! ¡Pasados y gigantes! ¡Pero gigantes! ¡Pero gigantes! ¡Pero gigantes! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Pfff! ¡Precioso! ¡Menudo monstruo que tenemos aquí, eh! ¡Menudo cacharro! ¡Eso sí que es un edulis y lo demás es tontería! ¡Pues qué! ¡Joder! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Cómo de grande es eso? ¡Es gigante! ¡Me caches! A ver el sombrero... ¡Joder! ¡Pero si no cabe en la pantalla! ¡Madre mía! ¡Y está increíblemente duro, eh! ¡Está! ¡Mira! ¡Menú tambor! Estos de estos que te pones así... ¡Vaya tela! ¡Increíble! Y se destroce, porque con lo que pesa... ¡Ya! ¡Qué pasada! ¡Pues de los más grandes que hemos cogido, eh! ¡Edulis, sí! Edulis, de los más grandes, sí. Si no es el más grande, es de los más grandes, sí. Y Nicolás ya hemos cogido más grandes, pero Edulis... ¡Buah! Es que da gusto. Cuando no te va nadie a los sitios, ¡Pues pasan estas cosas! ¡Cómo sabes, Maja! ¡Ay, la hostia! ¡Ya, la hostia! ¡Ya, la hostia! ¡Gracias! ¡Ya, la hostia! ¡GHA! ¡Gracias! Gracias.